Hola, mi nombre es Erly, agente de Cuba Max Travel, su agencia de pasajes y envíos a Cuba. Ofrecemos todos los servicios necesarios a nuestros clientes, como trámites de pasaporte, pasajes, rentas de autos y hoteles y trámites de inmigración. Y para su comodidad, le empacamos su equipaje. También contamos con más de 7 oficinas en todo el sur de la Florida. Y para su comodidad, desde su casa u oficina, puede acceder a nuestra página web cubamax.com, donde encontrarán de una forma segura y sencilla todos nuestros servicios. Recuerde, Cuba Max es la agencia número uno en todo el sur de la Florida. Usted tranquilo, que Cuba Max se encarga.